Muy pronto conoceremos la vida según nuestros escolares. Zagalandia, estreno próximamente en RTVT. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches Tarifa, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy martes en 12 de febrero de nuestros servicios informativos. Como siempre en estos primeros minutos de información aquí en la Televisión Pública de Tarifa vamos a conocer en los titulares de cabecera los temas que conforman la portada de nuestro informativo. Con motivo del pasado Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Colegio Guzmán el Bueno desarrolla toda una semana de fomento de la vocación científica. Diez madres profesionales vinculadas al mundo de la ciencia desarrollan talleres prácticos. Un dibujo del escolar Javier López Triviño ilustra el cartel de la carrera Día de Andalucía. La undécima edición de la prueba se celebra el 3 de marzo. El Tarifa cayó ante el Chiclana Industrial en casa por 0 a 1. Todos los esfuerzos se encaminan ahora a preparar el cruce con el Algeciras en la Menacha el próximo domingo. Comenzamos hoy en el Colegio Guzmán el Bueno porque en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se ha dispuesto toda una semana de actividades con talleres prácticos, exposiciones y cuentacuentos. Diez mujeres profesionales en el ámbito más diverso de la ciencia y madres vienen contando a todos que la ciencia está a diario en muchos y variados gestos, todo con el fin de visibilizar y normalizar los referentes femeninos que los hay también en el mundo de la ciencia. Angélica Pereda, médico de familia, es una de las mujeres que hacen ciencia. Juntas, otras nueve profesionales de distintos ámbitos recorren esta semana las aulas de infantil y primaria del Guzmán el Bueno. La práctica de la ciencia está en la vida diaria de muchas mujeres y madres. Es lo que quiere visibilizar esta iniciativa. Ya sabéis que esta es la semana de la mujer y la ciencia, ¿no? Entonces por eso también son estos talleres. Pues mi científica inspiradora es esta mujer que se llama Verónica Casado y que el año pasado recibió el premio a la mejor médico de familia del mundo entero. Se hace, se coge a todos los médicos de todo el mundo, de todos los países y al que se considera mejor se le da ese premio. Y el año pasado se lo dieron a esta señora que es una mujer y que es española. Su taller abordaba los primeros auxilios y la reanimación cardiopulmonar. Nunca es demasiado pronto para aprender qué hacer ante una emergencia. ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? Hacerle un pulso. Hay que acercarse y ver qué pasa. Yo me acerco y le digo, Ima, Ima, ¿despierta? Ima, ¿qué te pasa? Me acerco y la muevo a ver si se despierta. Si no se despierta, hay que llamar a qué número? A ver, ¿os lo sabéis todos? Opa, bien. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Ya me lo sé de memoria. Y si... No, está bien, ¿eh? Y aquí no voy a ir a ver cerca. Ah, bueno, ¿cómo se va para aquí? Bueno, claro, se puede poner más cerquita. Al uno, uno, dos. Y una cosa que quiero que me digáis. ¿Hay alguien aquí que no sabe la dirección de casa? ¿Todos la sabéis? Sabéis. La dirección de casa. Lo bajamos la mano y Angélica pregunto. A ver, ¿quién se sabe la dirección? Lo primero que tenemos que hacer es ver si respira. ¿Vale? Hace cuatro veces. ¿Y cómo hacemos para ver...? Hace cuatro veces. No, eso no había, no, tranquila. Vamos a aprender. Lo primero que hay que hacer es ver si respira. ¿Cómo sabemos si respira o no? Hacerlo boca a boca. No, eso, hacer el boca a boca es para abrir la boca para meterle aire. Pero eso no hace falta hacerlo. Lo que tenemos que saber es si respira ella sola. Porque a lo mejor simplemente se ha desmayado, pero ella está respirando y no le pasa nada más. Entonces, hay que levantarle la barbilla para poder, para que así pueda respirar mejor, para que no esté con el cuello doblado y tal. Levantamos la barbilla y acercamos la mejilla para sentir si echa aire por la nariz. O sea que vemos, sentimos, bam, y oímos si echa aire, si respira. Y también miramos desde esa postura el pecho, si se mueve o no se mueve. Porque cuando respiramos nosotros movemos el pecho para respirar, para que se llene de aire y se vacíe y el pecho se mueve. Entonces aquí yo miro, siento y oigo a ver si respira. Que respira, pasa a la siguiente y a la siguiente. Tenemos que ponerla de lado. Esto es lo que hizo la niña. La niña, le pasó que su mamá se desmayó, llamó. Porque claro, cuando alguien se desmaya le movemos y no se despierta, hay que llamar. Lo primero y lo más importante es que hay que llamar. Entonces, llamó y luego su madre respiraba y lo que hizo es ponerla de lado. ¿Por qué es tan importante ponerla de lado? Pues en este caso fue muy importante además porque la mamá vomitó. Y si ella vomita así, se atraganta. Claro, se atraganta. Pero si la pones de lado, no se atraganta. El vomito se cae y ella puede seguir respirando bien. La ornitóloga Sandra Navarro es experta en la vigilancia ambiental de los parques eólicos. En su taller, esta semana, se aprende mucho sobre aves propias del entorno y medidas de conservación de la avifauna. Este es el halcón peregrino. Este es el ave más rápida. Esto hace el fin. Y no lo ve. ¿Verdad? Vale. Y tiene esos bigotes. Es lo que se identifica. Unas bigoteras negras. Esto es un ratón peregrino. Esto es un ratón. Este come ratones. Cansa ratones. Este es una ratón medianita. Medianita, pequeñita. Ratas también. Parece que tiene manos salidas. Está en manos, ¿verdad? ¡Ay, mira! No, llegará también. Este es otro de los que también viajan. También es un ave migratoria. También viajan. Son solo dos de los nueve talleres que recorren las aulas del Guzmán el Bueno en una programación especial que arrancó ayer, 11 de febrero, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Biólogas como Eva Carpinelli y Mónica Fernández, la veterinaria Inma Vendala, la neuróloga Mariluz Peinado, la geógrafa Rea Fraser, la fotógrafa Esther Piñero e Isabel Medicina, experta en cosmética natural, participan en esta semana que quiere normalizar referentes femeninos que trabajan en el mundo de la ciencia. El CEIP Guzmán el Bueno hace suya una campaña extendida entre toda una red de los denominados Centros 11-F. La idea es hacer ver que la ciencia está en el día a día de las cosas y, además, poner en el foco en el trabajo de mujeres que ejercen su profesión en el ámbito de la ciencia. En la Asociación de Padres y Madres de Guzmán el Bueno, junto con los maestros, hemos decidido sumarnos a la iniciativa 11-F, 11 de febrero, que es el Día de la Mujer, la Niña y la Ciencia. En 2015 la ONU proclamó este día con el objetivo de conseguir igualdad de género y empoderamiento de la mujer y la niña en la ciencia. El informe PISA dice que el 68% de las personas tituladas a nivel europeo y español son mujeres con excelentes currículum y excelentes expedientes académicos. Sin embargo, a la hora de ver esta estadística en el ámbito laboral y en el ámbito de la carrera de la ciencia, estos porcentajes disminuyen. Entonces nosotros lo que sí queremos es, desde los padres y las madres del cole, poner el día a día, que los niños y las niñas vean la ciencia en el día a día, que entiendan que la ciencia está en todas partes y así motivarlos y sobre todo a las niñas a que no haya desigualdad y que cualquier persona, ya sea niño o niña, pueda hacer aquello que se proponga. Entonces ese ha sido nuestro objetivo, dejar a un lado los estereotipos. Marta Campos es embrióloga. Esta especialista en el campo de la reproducción anasistida tiene claro que si las niñas no reconocen a su alrededor referentes femeninos, la vocación científica seguirá estando lejos. Todo aporta en la educación de los futuros científicos y científicas, desde lo que leen hasta lo que escuchan y con lo que juegan. Salió en una revista científica, un estudio que decía que a los seis años los niños y las niñas ya asocian al género masculino, la inteligencia y la brillantez, y al género femenino el esfuerzo y el trabajo. Entonces es muy importante que las instituciones, en el colegio, en la casa, cuidemos el lenguaje para dejar a un lado los estereotipos y fomentar que cada niño, y la niña también, puede hacer aquello que se proponga, sobre todo ciencias, tecnología, porque estamos acostumbrados a que la niña no hace tecnología porque no se le da bien, porque no vale para eso. Claro que vale tanto como puede valer cualquier chico, y eso es lo que nosotros queremos transmitirle, y por eso todas las mamás que hemos podido, que trabajamos en temas relacionados con la ciencia, la matemática, la química, la biología, estamos aquí para que vean que además de mamás, hacemos otras cosas. Los juegos de chicas y de chicos, no tienen por qué, hay chicos que les gusta jugar con muñecas, y hay chicas que les gusta jugar con coches, entonces hay que darles, ofrecerles todo tipo de juegos, y que ellos elijan independientemente de, habrá chicos que quieran solo coches y chicas que quieran solo muñecas, no pasa nada. No se trata de eso, se trata de que ellos puedan elegir el que quiera muñeca, sea chico o chica, o el que quiera coche, chico o chica. Y Marta, ¿habéis elaborado con la involucración de un número importante de madres, toda una agenda de actividades que se extiende durante estos días hasta el viernes? Empezamos ayer el día 11, vamos a estar hasta el 14, y lo que hemos hecho es que cada mamá está explicando por las clases, en el salón de actos, en la biblioteca, lo que hacemos nuestro día a día, para que ellos vean que la ciencia está ahí, está en su casa, seguro. También les hemos preguntado cuántas científicas conocen, si tienen algún referente femenino, que ese es uno de los problemas, que al no ver un referente femenino en altos cargos de la ciencia, porque hasta hace nada, los siete organismos públicos, entre ellos el FESIC, estaban presididos por hombres. Entonces, bueno, si no hay referente femenino, ¿cómo van a pensar que una mujer puede llegar hasta lo más alto? Y eso es lo que nosotros queremos explicarles aquí. Junto a los talleres de las diez profesionales, otra propuesta en marcha es la exposición con ojos de mujer, instalada en el salón de actos del centro. Un certamen anual de USTEA, la Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía, que tiene como fin la promoción de la creación artística de la mujer y mostrar su mirada sobre la sociedad. Pero además, pasillos y estancias del centro están llenos de referencias a la ciencia de la mujer. La iniciativa, que busca cerrar la brecha de género en la ciencia, cuenta con la implicación de profesores, directiva, AMPA y el trabajo inspirado de madres con mucha ciencia. Javier López Triviño, estudiante de sexto curso en el CEI Virgen del Sol, es el autor del dibujo que ilustra ya el cartel anunciador de la carrera del Día de Andalucía. La prueba de atletismo, prevista para el domingo 3 de marzo, fomenta la participación de las categorías inferiores. Para todos, también los adultos, las inscripciones están abiertas ya en la web de CronoFinisher y en las instalaciones municipales del deporte. Javier López Triviño llegaba hoy al Salón de Plenos del Ayuntamiento acompañado de toda su clase, uno de los sextos del CEI Virgen del Sol. Respaldado, aliado para afrontar el formalismo de la entrega y la expectación de todas las miradas. Lo ha hecho describiendo su trabajo. ¿Esto qué es? El castillo de Santa Catalina. Muy bonito, muy bonito. Y la gente aquí corriendo, ¿no? Sí. El sol. ¿El atardecer o la noche? El atardecer. El atardecer, ¿no? El amanecer, ¿no? Sí. El atardecer. Porque hay una turma a la zona, pero el último turma llega por la tarde. Sí, ¿no? Está bien, está bien. ¿Y tú participas en la carrera o no? ¿Tú corres o no? Me lo estoy pensando. ¿Sí? Hombre, claro. Tienes que participar, ¿no? En la carrera con tu cartel, ¿no? Sí. La carrera del Día de Andalucía es una cita ya clásica en el calendario del deporte que hace de la celebración de la fiesta regional una excusa para fomentar el atletismo. Desde el club colaborador se recordaba que la cita está pensada no solo para los adultos, sino muy especialmente para las categorías inferiores, desde cadetes a Benjamín. Tienen sus respectivos recorridos y premios. La carrera, recordad, que es el próximo 3 de marzo, con salida y llegada desde el estadio municipal en López Púa. Tenemos como novedad en esta carrera siempre, que es lo que queremos, que tanto los niños, que es lo que más lo hacemos para que participen, tenemos desde la categoría Benjamín hasta la categoría cadete y la prueba reina. La prueba reina dará lugar a las 10 de la mañana, como he dicho, por un circuito muy céntrico, un circuito bonito, llamativo, circuito rapidito, con salida y llegada dentro del estadio. Y los niños, pues a partir de que acabe la carrera, creo que la primera empezaría a la 11 y cuarto, comienzan cadetes, infantiles, alevines y benjamines. Recordad que para todas las categorías menores, desde cadete hasta Benjamín, la inscripción es gratuita, se asume totalmente por parte de la delegación para que todos los niños no tengan problema a la hora de inscribirse y puedan hacerlo. Así que por aquí aprovecho y recuerdo y pido que os apuntéis, que vaya a pasar una mañana muy buena, todos los que participen tendrán su medalla. ¿Vale? Y así que nada, esperemos que de aquí al 3 de marzo se inscriban en la página www.chronofinisher.com además de los usuarios de aquí de Tarifa, niños, aprovecho maestros que quieran facilitar ese tipo de inscripción de los niños, también lo pueden hacer, tanto llamando a la delegación de deporte, que nos pasaríamos a recoger las inscripciones sin ningún problema, o acercándose a cualquiera de las instalaciones deportivas del ayuntamiento, en que también hay allí un listado que facilita la inscripción para que no tengan, si quieren, ni que hacerlo por internet, ya que después lo gestionamos nosotros a la hora de inscribir. Así que eso que pido por favor a la ciudadanía de Tarifa, a los deportistas de Tarifa, que participen el próximo día 3 de marzo, a las 10 de la mañana, en esta 11 carrera del Día de Andalucía. Pero toda la atención estaba en Javier y su obra. También mucho en los premios con los que el ayuntamiento, organizador del certamen escolar, ha premiado su esfuerzo. Nos contaba cómo imagino el dibujo. El Castillo de Santa Catalina aparece la meta de tres esforzados corredores. Todo con siluetas en una estampa en la que el sol se pone en los lances. ¿Por qué el Castillo de Santa Catalina? ¿Cómo se te ocurrió en primero el dibujo? ¿Cómo lo planteaste? Yo no sabía qué hacer, entonces le preguntaba a todo el mundo a ver qué podía hacer yo. Y decidí hacer esta idea. ¿Y esta idea, tú piste que el Castillo todo el mundo lo iba a reconocer o qué? Yo creía que sí. ¿Y esta silueta que vemos aquí? Los hombres corriendo. ¿Están llegando como a...? Como a la puerta de Santa Catalina. Ajá. ¿Que sería como la meta? Sí. Bueno, ¿y cuando te dijeron que tu trabajo era el seleccionado? ¿Qué pensaste? Yo nerviosa y no sabía qué hacer. ¿No te lo creías? No te lo creías. Bueno, ¿y ahora vas a compartir este día? ¿La has compartido con tu clase? Claro. Porque cuéntanos, ¿tú qué es lo que estudias? ¿En qué curso estás y dónde? Yo estoy en sexto, en el río en dexto. ¿Y se te da bien el dibujo? Más o menos. ¿Te gusta? Esto lo hice más o menos bien, intentándolo. ¿Qué decís, estén en casa, en la clase? En casa. ¿Te ayudó alguien? Un poquillo mi padre de la sombra. Eso porque vemos que los colores son como muy tenues, ¿no? Sí. Porque es como que el sol se está escondiendo. El atardecer. El atardecer, claro. Muy bien, pues a la nona buena. Gracias. Desde la Alcaldía, el primer edil, invitaba a todos, especialmente a los escolares, a participar en la prueba deportiva que sigue a la celebración del 28 de febrero. Agradecer, pues, el dibujo a Javier, porque la verdad es que está súper chulo. La verdad es que representa muy bien lo que es Tarifa y la carrera. La verdad es que está muy acertado. Agradecer al club, pues, su predisposición, siempre su compromiso con el deporte. Y, en este caso, pues, la colaboración con el Ayuntamiento de Tarifa para la organización de esta carrera. Y, como ha dicho Juan Antonio, pues, invitaros a todos a participar en esta carrera. Que la verdad es que lo que se pretende, principalmente, es que incentivar el deporte y celebrar ese día de Andalucía, pues, incentivando el deporte. Y, por lo tanto, espero que participéis, que, bueno, ya que tenéis carteles de un compañero vuestro, pues, que os anime también a participar ese día, porque la verdad es que también es un día de fiesta, ¿no?, para celebrarlo a través del deporte. Y esperemos que lo hagáis. Lo que hemos intentado es que sea lo más asequible para todos, que la inscripción sea lo más fácil para todos. Y esperemos que la mayor parte, bueno, el mayor número de personas, pues, se inscriba en esta carrera. Pensada para educar en valores, la carrera del Día de Andalucía busca cada año su imagen entre la población escolar. Hay otros asuntos también relevantes que conocemos de una forma algo más breve. La Hermandad de la Patrona anuncia un próximo cabildo general para el 22 de febrero, viernes, a partir de las ocho y media de la tarde en los salones parroquiales de San Mateo. Al debate y aprobación de los hermanos del colectivo parroquial, se llevarán cuestiones como el estado de cuentas, el informe anual de la ganadería o las donaciones recibidas a lo largo del pasado 2018. Será también el momento de presentar y debatir el proyecto anual de actividades para el presente año. Todavía queda para la cita, que será el 22 de febrero, pero la Hermandad comienza ya a divulgar la fecha. Ya contamos que diferentes clubes y asociaciones, entre ellos el del Baloncesto Olimpia, recorren estos días los patios y pistas deportivas de los colegios de educación infantil y primaria de Tarifa y su campiña. El reto es divulgar el baloncesto entre toda la población escolar. Se coordinan las áreas de deporte y educación para que el aprendizaje que procuran asociaciones como el Club de Baloncesto Olimpia llegue también al interior de los colegios. Nacho Garrido y Jaime León del Club Olimpia vienen recorriendo así los diferentes centros educativos de Tarifa. Coincidiendo con el segundo jueves del mes, vuelve el microteatro a la antigua cárcel real a partir de las ocho y media de la tarde. La primera de las propuestas será Esta no es la vida privada de Rosa Romero, comedia que llega de la mano de Rosa Romero y Pitu García. Además, Escena Tarifa trae también Doña Ana Tenorio, una obra que dicen agita conciencias. Le da la vuelta a todo un clásico de nuestra literatura y convierte al protagonista de Don Juan Tenorio en una mujer. Contexto, interpretación y dirección de Belén Santa Olalla y Rodrigo de la Calva aborda desde la ironía la sexualidad femenina y otros temas. La Comisión de Cazetarifa, el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento y el Juan Lulloret organizan esta nueva entrega de microteatro. Se prevén dos pases, a las 20.30 y a las 21.30 horas, en la antigua cárcel real. Saltamos al fin de semana para hablarles de la propuesta que las Hermandades de la Salud y el Huerto organizan de forma conjunta. Y es que el sábado, 16 de febrero, habrá fiesta en las instalaciones del restaurante El Rancho con el atractivo musical de la banda de los Hombres Rana y Bianco. Será a partir de las 2 de la tarde con precios populares en degustaciones gastronómicas y bebidas para disfrutar de toda la potencia del directo de los dos grupos musicales invitados. Toda la jornada de convivencia que por solo 5 euros de entrada promete deparar buen ambiente y mejor música. Lo recuerdan así las Hermandades del Lunes y Martes Santo, el Huerto y la Salud que se unen para reforzar atractivos en la recaudación de fondos. Ya lo saben, este sábado concierto y fiesta en El Rancho. La reserva de entradas está en marcha. Pueden dirigirse a los hermanos de cada colectivo. También es posible en la ferretería La Calzada. El servicio de anestesistas en la comarca estará mañana miércoles en el punto de mira de una reunión de urgencia organizada por Marea Blanca Tarifa. El anuncio de posibles bajas de esta especialidad en el Hospital de la Línea ha llevado al colectivo a convocar reuniones en toda la comarca para adoptar movilizaciones. Entienden que la calidad asistencial puede resentirse si el servicio se cubre a través de profesionales desplazados de otros centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Vuelven a pedir la dotación de especialistas propios estabilizados en la plantilla de la zona. Por su parte, el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar, también en nota de prensa, asegura que la asistencia a los ciudadanos de la comarca está garantizada. Para ello, dicen, se está realizando una búsqueda activa de nuevos profesionales ofreciendo contratos de larga duración. De todo esto se hablará mañana en la Casa de la Cultura a partir de las 6 de la tarde en una cita abierta a los interesados. Otro llamamiento distinto nos conduce también a mañana miércoles. La Mesa Diocesana de Atención y Acogida de Refugiados repite su concentración mensual en el denominado Círculo del Silencio. En la Plaza del Ángel, a las puertas de la fachada principal de San Francisco, se trata de recordar a las personas migrantes y refugiadas. Todo ello en un estrecho de Gibraltar, que sigue siendo testigo del rescate de personas que ponen en riesgo su vida por alcanzar la otra orilla. La cita es mañana miércoles 13 de febrero, de 8 y media de la tarde a 9 de la noche en la Plaza del Ángel. Endesa Distribución anuncia un próximo corte de luz programado en el núcleo rural del Almarchal. Según la compañía, los trabajos de mantenimiento y mejora de la red de distribución determinarán la interrupción del suministro programada para el día 14 de febrero, el próximo jueves. El corte se prolongará entre las 8 y media de la mañana y la 1 y media de la tarde. Afectará a buena parte de las calles del poblado del Almarchal. Y tras los breves continuamos. Chirigotas y comparsas tienen ya su cita con el escenario de la Alameda. Las bases editadas por Festejo sitúan el plazo tope de inscripción el 4 de marzo. Se prevén premios de entre 2.400 euros para los cuatro primeros clasificados de las agrupaciones de comparsas y chirigotas. El calendario previo del carnaval ya está en marcha. Las bases están publicadas en la página web del Ayuntamiento. Recogen la convocatoria del concurso provincial de agrupaciones de carnaval para los días 11, 12 y 13 de marzo. La fecha tope de inscripción para chirigotas y comparsas se mantiene abierta hasta el 4 de marzo. Hasta esa fecha, las agrupaciones pueden formalizar la hoja de inscripción disponible en las propias bases. El concurso, organizado por la Delegación Municipal de Festejos, prevé cuatro premios en metálico para cada modalidad, dotados con entre 2.400 euros. El jurado se reserva la posibilidad de conceder también un accésit de 200 euros. El documento publicado reúne además los requisitos y normas para el normal desarrollo del concurso. La crónica deportiva de los martes nos llega con un resultado del tarifa que complica algo las cosas. Los locales perdieron en casa ante un chiclán industrial que, aunque por detrás en la general, logró sumar los tres puntos del encuentro. Hoy analizamos la jornada de la mano de Fernando Lobatón. Subraya que no hay lugar para el desánimo en una plantilla que sigue teniendo opciones a todo. El entrenador de los cadetes habló también de las perspectivas de estos jóvenes que pueden liderar su competición. El tarifa cayó en casa ante el chiclán industrial por 0 a 1. El marcador refleja un cúmulo de circunstancias que bloquearon finalmente a los locales que bajan ahora al undécimo puesto con 29 puntos, los mismos que su directo seguidor. Acumulación de bajas por sanciones y lesiones en buena actuación del portero contrario y presión explican en parte lo sucedido. Hoy es el relato de Fernando Lobatón el que nos ayuda a situar la trayectoria del tarifa. Engancharse en la zona alta e intentar coger un poquito más de aspiración. Pero, claro, el fútbol es un mundo muy grande y puede pasar muchísimas cosas como pasó en el partido. El tiempo nos acompañó, nos aprovechamos la primera parte para meter un gol con el evento a favor. Ellos la única que tuvieron en el partido la engancharon. Nosotros tuvimos tres o cuatro y no hubo suerte. El portero de ellos también estuvo muy bien, se lució en las dos o tres que tuvimos. Y, claro, al final después de llegar en el biocismo, un partido que se tenía que haber ganado, también muchas bajas. El tarifa ahora mismo lleva una raza de lecciones entre sanciones de jugadores que acumulan cinco amarillas y quiera que no. Piedrecita, piedrecita, al final te cuesta sacar el partido, que es lo que ocurrió. El otro equipo también te digo que viene ya con una necesidad muy grande, porque están abajo, en la zona baja, y tienen que ganar o sacar todo lo que puedan cada partido. Es un equipo que se encontró con el gol y a raíz del gol ya dijo, aquí no jugamos más, nos metemos atrás, balones arriba, me tiro al suelo, pierdo tiempo y ya, pues todo es difícil, la verdad. Es como te digo, el fútbol gana dos partidos, te metes arriba, pierdes dos, pierdes aspiraciones de cada más arriba. Vamos, yo creo que este año el tarifa, la salvación la tiene casi es, pero claro, hablamos de que todo entrenador, y me hago referir también al del cenio, como yo, o como el del juvenil, todos queremos aspirar a quedar lo menos posible. Yo creo que se saldrá del base seguro, pero constantemente aún, y constantemente podamos mirar para arriba, antes que abajo, pues se podrá aspirar a los puestos de arriba. Muchas veces, igual con uno de uno de arriba, por ejemplo, cuando vino el Cádiz, yo creo que ha sido el mejor partido que ha hecho el tarifa, es que ha sido el mejor con diferencia, vino el Bazán, que iba en ese momento a segundo, se le empató 0-0, pudiéndose ganar el partido. A veces, muchas veces, la clasificación engaña y conlleva partidos trampas, como el que he hecho esta semana, o el de hace dos semanas con el Sanluqueña, que también costó lo que no está escrito en ganarle al Sanluqueña, que iba penúltimo, creo. Partidos que, te digo, eres capaz de ganar al primero, como se le ganó al Cádiz, y eres capaz de perder con el antepenúltimo, el penúltimo, el último, y es más que nada por eso, te fías a la clasificación, te confías, los jugadores ven, a esta gente le ganamos fácil, allí ganamos, los partidos igual, y antes no se puede ganar, antes de empezar no se puede ganar. Tras digerir la derrota en casa, toca mirar a la próxima jornada. Toca el Algeciras en el terreno de juego, siempre complicado de la amenaza. El partido se juega el domingo 17 de febrero a las 10 de la mañana. La Algeciras ahora mismo ha cogido un ritmo bastante bueno, lleva tres victorias seguidas, las tres victorias ganando por 4-1, o sea, que van a un grupo joven, bien trabajado, es un entrenador, así es mi profesor, que es Tobali, y es verdad que es bastante bueno esa persona, ese entrenador, pero vamos, yo pienso que el Tarifa, cuando peor está, da más miedo enfrentarte, porque cuando es más fuerte va, se motiva más, contra más situación difícil sea, yo creo que el equipo va a sacar ya mismo la raza buena y vamos a meternos al barrio a seguro. Es psicológico, porque es verdad que cuando te metes una raza así, es muy complicado, motivar a los jugadores en esta categoría también es muy complicado, que no cobran, vienen por oficio porque les gustan, pero vamos, yo veo que se está trabajando muy bien, la directiva está trabajando a fondo para que al equipo no le falte de nada, y tanto con el ceño como con todas las categorías están borcados, van a ver los partidos del cadete, van a ver los partidos juveniles, siempre hay algún directivo, no nos falta de nada, siempre tenemos fruta para los partidos, tenemos de todo, no nos falta de nada, y el apoyo importante, que es lo que tenemos este año. La verdad que yo no me puedo quedar con la directiva y el ceño pues tampoco lo está haciendo tan mal, yo creo que se está haciendo una buena temporada, venimos de una fase de que parecía que se iba a desaparecer, hasta el 15 de agosto no salió la directiva que está y dijimos, venga, vamos a irnos al barrio, como dijeron ellos, y a ver que sale, y a la vista está que de momento bien, el objetivo pues está claro, salvar la categoría era fundamental y ya pues si se puede mirar hacia arriba, pues se mirará, pero vamos, el objetivo era salvarla y yo creo que se va a cumplir con creces. Fernando Lobatón es el entrenador de los cadetes de la imagen, Están colocados en el segundo puesto de su competición comarcal, con serias aspiraciones de ascenso. La pasada jornada vencieron por 3 a 0 frente al Club Deportivo Andalucía y el próximo sábado juegan ante los veteranos de Algeciras. Ahora mismo segundo, clasificado, el ciudad de Algeciras es el que va primero, la diferencia es que ellos tienen un partido más, nosotros ya hemos descansado, como somos una liga impar, pues ya nosotros la jornada de descanso la hicimos, no me acuerdo en qué fecha fue, en principio de enero, ahora les toca a ellos, tenemos la oportunidad de volver a recuperar el primer puesto de la clasificación y, a ver, como te digo también con el Tarifa, tenemos que jugar con un equipo que no va bien clasificado, sigue siendo un partido trampa, no te puedes confiar, esta semana igual, ganamos 3-0 en casa pero el partido no nos salió nada bien, estuvimos muy espesos, claro, y es que es lo que estamos hablando, allí ganamos con facilidad, en un campo que nunca hemos ganado con facilidad y ganamos con un resultado muy aburtado, y aquí pues ya vimos la clasificación, allí le ganamos fácil, lo típico y al final pues se está atragante, yo espero que esta semana es que inventemos los errores y salgamos desde un principio a sentenciar el partido y tenerlo plazo y no como es de esta semana. ¿Será fuera de casa? Sí, el sábado a las 10 la amenaza, jugamos. El Tarifa juega en Algeciras el domingo a las 10 de la mañana. Momento ahora de hacer un brevísimo alto en el camino para la publicidad, 4 minutos y estamos de vuelta con más Tarifa Noticias. Hasta ahora. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el polígono de La Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Muy pronto conoceremos la vida según nuestros escolares. Zagalandia, estreno próximamente en RTVT. Mascota Sana es una empresa integrada por veterinarios, biólogos y amantes de los animales. Ofrecemos productos para mascotas de las mejores marcas internacionales, filtrando el mercado de productos. Queremos ayudar aportando un conocimiento profundo del animal, ofreciendo a nuestros clientes un servicio excelente. Tenemos cuatro tiendas repartidas por Mallorca, Madrid y Tarifa. Mascota Sana, animales de compañía que disfrutan de buena salud. Podrás encontrarnos en el polígono de La Vega junto a Maxi Día y en nuestra web www.mascotasana.es. En Joyería Villatoro ya lo tenemos todo preparado para el Día de San Valentín. Relojes desde 9,95 euros, gargantillas de oro en oferta desde 99 euros y vajilla de bebés por solo 39,95 euros. Además, para regalar estas comuniones disponemos de conjuntos de oro y plata para niñas y la nueva colección de relojes Lotus para comunión, además de todas las novedades del mercado en relojería. Ya lo sabes, tu regalo ideal está en Joyería Villatoro. Te esperamos como siempre en la Avenida Andalucía. En Carnicería La Artesana disponemos de una gran variedad en carnes y productos elaborados. Disfruta de nuestra selecta gama de carnes, ibéricos y terneras retinta. Prueba nuestras hamburguesas, chorizos, morcillas y de nuestro lomo, hígado y zurrapa en manteca. ¡Deliciosos! Realizamos a diario nuestros productos elaborados para que los disfrutes en casa con la máxima calidad y frescura. San Jacobos, pimientos rellenos, lagrimitas, bombas. Carnicería La Artesana, en calle Almadraba, junto a Clínica Dental Beardo. Teléfono 956-6832-04. Desde Centro Auditivo Audio Sur agradecemos al pueblo de Tarifa y su término municipal la acogida que hemos tenido en nuestra apertura. En Audio Sur hacemos estudios auditivos completos y gratuitos, revisamos su audición y nos adaptamos a su presupuesto. Pruebe sus audífonos sin ningún compromiso. Disponemos de audífonos de última generación recargables. Hacemos tapones anti-agua y anti-ruido a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, venga a vernos. Centro Auditivo Audio Sur, en la Avenida Andalucía. La previsión del tiempo para mañana, el horario de las mareas o la farmacia de guardia son los temas que conocemos justo a continuación. Lo hacemos dándonos una vuelta por la pizarra informativa. Centro Auditivo Audio Sur, en la Avenida Andalucía. Centro Auditivo Audio Sur, en la Avenida Andalucía. Centro Auditivo Audio Sur, en la Avenida Andalucía. Gracias por ver el video. 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 Gracias.